Estas son las sedes oficiales del FIA 2017, por donde podrás movilizarte a pie por el Centro de San José. Iniciamos nuestro recorrido en el Parque Central. Teatro Melico Salazar. Casa La Alhambra. Teatro Nacional. Plaza de la Cultura. Gráfica Génesis. Plaza de la Soledad. Plaza de la Democracia. Teatro de la Danza. Teatro 1887. Amfiteatro del Senar. Parque Nacional. Teatro de la Aduana. Nave de Ladrillo. Explanada Antigua Aduana. Caminemos juntos y transformemos San José en arte. Te esperamos. Para los eventos de teatros y salas, podés adquirir tus boletos en boletería.cr o en puntos de venta ServiMás. Música 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 Gracias.